¡Suscríbete al canal! ¡Naranja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Wow! ¡Wee! ¡Oh, boy! Verde. Naranja. Camioneta de policía blanca. J es for jelly. J, j, jelly. Yeah! Jelly, j, jelly. Bola Squishy rosa. Squishy ball naranja. L is for ladybug. 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 L. Ladybug. M is for monkey. 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 M. Goche amarillo. Needle. 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 O is for orange. O, o, orange. O, o, orange. O, o, orange. Pelota blanda azul. Verde. P. 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 ¡Suscríbete al canal!